Maripili Rivera se le declara nodal tras enterarse que está soltero. Me encanta más ahora que está soltero. ¿Qué hay, raza? Ya saben que como a ustedes nos encanta el chismecito. Y aquí nomás les contamos los mejores. Estos días hay un cantante que no ha dejado de darnos de qué hablar. Desde su ruptura ha estado bajo el foco de atención. Y cuando alguien más comenta sobre él, las redes se encienden y comienza cada rumor que miren. Mejor se los contamos. Para quien todavía no sabe a quién nos referimos, hablamos de nuestro compa Cristian Nodal. Quien hace ya algunos días anunció junto a Kazoo que su relación había terminado. Sin embargo, se le seguirá relacionando y para suerte de algunos, en ocasiones se les verá juntos. Ya que ambos dejaron claro que su separación no afectará ni cambiará el amor que tienen por su hija Inti. El motivo de la separación ha causado grandes especulaciones. Unos hablan de una infidelidad, la cual no ha sido confirmada y se queda en rumores. Lo que sí sabemos es que cada que una cantante, influencer o artista menciona a Nodal, todos esperan a ver si hay confirmación de relación. Durante la recta final de reality La Casa de los Famosos, Nodal participó mandando un mensaje de apoyo y pidiendo votos para uno de los participantes. Incluso hubo quienes pensaron que apoyaría a Lupillo, pero cuando su voto fue para Maripilli, hubo una de comentarios para decirles que hasta salió el nombre de la Belli. Bellica. Que si aún no superaban los problemas que tuvieron ambos cantantes por Belinda o que si había rencor. En fin, raza, todo un revuelo. Ahora, Maripilli Rivera, quien fue la ganadora del reality, ha lanzado una indirecta para Nodal. Y vaya indirecta gente, no se anda por las ramas. Es más, no fue indirecta, fue a tirar los canes a todo lo que da. Aunque también, el intérprete de botella tras botella en su video de apoyo hacia la modelo le dijo Maripilli, mi amor, te espero en Puerto Rico. Y con tremendo mensaje, y ahora que no tiene ningún compromiso, la ganadora de La Casa de los Famosos ha decidido mandarle un mensaje a Cristian. Agárrense, raza. En verdad, no se contuvo y el mensaje fue con todo. Cristian Nodal, te amo. Acá en Puerto Rico te estamos esperando, mi amor. Me encanta Cristian Nodal completo. Más ahora que está a solteo. Así como lo escuchas, hasta hizo hincapié en que está soltero. ¿Será que le está haciendo una invitación a darse un chance para conocerse? ¿Crees que Nodal está en busca de un nuevo amor? Te leemos en los comentarios. No olvides seguir las redes sociales de La Mejor, para más chismecitos de tus artistas favoritos. Aquí no más.